Quiero agradecer a la comunidad latina por este premio. Es un honor por mí en servir la comunidad. Pues ya tengo 17 años como abogado especializado en ayudar clientes en casos de accidentes en el trabajo, choques autolísticos, casos de migración y casos criminales. Pues ojalá en el año que entra que vamos a tener más oportunidades en ayudar. ¡Feliz fiesta!